de todo acontecido en esta semana y el trágico accidente se derrumbó parte de un hotel en Miami Beach. Nosotros estamos en oración permanente. Miren cómo se desploma parte del hotel. Me dicen que hay muchos muertos, heridos. Ya conversé con Pepe Corniel para que haga una oración en beneficio de los familiares que están en estos momentos con un dolor insoportable por la pérdida de sus familiares en la en el desplome de parte del hotel en Miami Beach. Así que seguimos en oración de los miembros de rescate allá están buscando más sobrevivientes en los escombros del hotel que se desplomó en Miami Beach. Vamos a seguir esperando las oraciones y que esto se investigue qué sucedió en ese desplome de ese hotel en Miami Beach. Gracias. Gracias. Gracias.